Yo creo que aquí nosotros empezamos a trabajar el día 17 de septiembre y a partir de esa fecha hemos estado trabajando para los alineamientos que rigen al Presidente de la República y al Gobernador del Estado. Siempre decirles que vamos a actuar y que debemos actuar con los principios éticos de legalidad, honestidad y transparencia. Yo creo que aquí cabe mencionar que los tiempos han cambiado mucho. El ser funcionario brinda nuestro deber.